En Guatemala miles de personas trabajan horas extras para poder alcanzar sus metas. Miles estudian y trabajan mientras sueñan en un futuro mejor. Miles están frente al auto de sus sueños. Miles están a punto de abrir un negocio propio. Otras miles están pensando en iniciar una vida juntos. Los sueños de todos ellos son diferentes, pero los han hecho realidad de la misma forma, depositando junto a más de 1.500.000 guatemaltecos en el Banco Líder en Innovación de Productos de Ahorro. Abre tu cuenta hoy mismo en GIT Continental, donde los guatemaltecos depositan su confianza.